Sin fronteras con Reina Luna. Una iniciativa del gobierno federal para procesar rápidamente a los solicitantes de asilo estaría violando sus derechos de acuerdo a abogados migratorios. El Departamento de Seguridad Nacional y el de Justicia se unirían para llevar a cabo este programa que restringe a los migrantes de ver a un abogado y acelerar la deportación. Esto lo dijeron abogados migratorios. En este momento, este programa funciona solamente en El Paso, Texas y se supone que pronto comenzaría a funcionar más al sureste de los Estados Unidos como los puntos de Laredo y Matamoros. La situación de migrantes se complica en Matamoros ya que cientos de extranjeros que recibían apoyo en el refugio Senda de Vida en Reynosa fueron enviados a Matamoros para que aguarden allá su cita para su audiencia ante un juez migratorio. Esto agudiza el problema en Matamoros en donde se cuentan por lo menos 2.000 centroamericanos esperando además de mexicanos que ya están ahí y otros que llegan todos los días con el mismo objetivo. Un total de 225 kilos de cocaína con valor de más de 53 millones fue confiscado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Tamaulipas. La droga estaba distribuida en paquetes y fue descubierta en un tráiler en una carretera estatal. Y si usted ha pensado comprar la corona de muertos en México ante la cercanía del Día de los Muertos o arreglos florales, es importante que considere que hay fuertes multas si usted importa de allá flores o follaje prohibidos como los cruisantemos y la choicia que es un relleno floral. También es importante que sepa que las gladiolas podrían estar prohibidas si se ven con plaga. Las florerías, la mayoría saben cuáles arreglos son permitidos, cuáles no. Díganles que es para ingresar a Estados Unidos y ellos les van a recomendar qué tipo de arreglos pueden traer. Buscamos a Edwin Osvaldo Donis López, un inmigrante guatemalteco que cruzaría ilegalmente la frontera por Piedras Negras y desapareció si sabe de el informe a Sin Fronteras. Hemos disfrutado de un delicioso fresco estos últimos días y la buena noticia es que el calor, calor no vamos a tener. La máxima temperatura para este lunes en Brownsville, 86 grados Fahrenheit, Macalé 92, Río Grande City 93, cruzando a Tamaulipas, máxima en Matamoros de 30 centígrados, Reynosa 33, Camargo 34. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas.